Bueno, y acabamos de terminar de arreglar una escopeta. ¿Qué pasa ahora? Porque normalmente veis el taller siempre muy recogido, pero os voy a enseñar entre bambalinas lo que ocurre en realidad. Y es que cada vez que termino de arreglar una escopeta, por norma general me gusta arreglar y ordenar de nuevo el taller para saber dónde están todas las herramientas cuando vuelva a tener que utilizarlas. Pues veniros conmigo, que no todo va a ser arreglar armas. Vamos a ordenar el taller. Bien, piezas, herramientas, limpiador, grasa, la dremel. Aquí tenemos el conjunto de aliviamuelles, cartuchos de prueba, destornilladores, tapo un poquito el listado del trabajo que me queda pendiente, maletines con más piezas, todo esto pues sucio, cajones de muelles abiertos, etc. Empezamos a recoger. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora sí, ya del todo, tenemos el taller ordenado. Y hasta aquí mi vídeo recogiendo el taller. Espero que os haya gustado, me despido desde el fondo que más me gusta ver y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme, no olvides darle a like, comentar y suscribirte.